¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? El Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿Qué es el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra? ¿No avanza? ¿Sí? ¿Puedo cambiarla yo? ¿La presentación? ¿Sí? ¿Cuándo se tiene la tecnología adecuada todo va bien? ¿Sí? Creo que una baza importante de Francia cuando hablamos de la investigación polar es sencillamente su historia. Tenemos la suerte de pertenecer a una nación que tiene una historia en los polos importante que concreto en estos tres personajes que han marcado cada uno la historia francesa en los polos a su manera. El primero lo está a la izquierda, era el admirante Jules Dumont-Jourville, un gran marino, contralmirante, que hizo parte de esos exploradores que decidió ir a descubrir los polos. Se sabía desde la época de Epiteas, el griego, que había en el sur del planeta probablemente una tierra desconocida y él hizo parte de los primeros en verla, pero además en pisarla, el 22 de enero de 1840. Está este fresco que muestra la llegada de su navío por el Atlántico. Llegó, de hecho, a una roca que se llama la Roca del Desembarco hoy en día. Y con mucha elegancia le dio a esta tierra el nombre de su esposa, Adèle, y se convirtió en la Terre Adélie. A partir de este acto de Jules Dumont-Jourville, Francia hizo parte de las siete naciones que reivindican la propiedad de una parte de la Antártida, en concreto este sector que se llama la Terre Adélie. El otro gran nombre de la historia, esta a la derecha, es Jean-Baptiste Charcot, era médico de formación y apasionado por los polos. Y se le debe el primer estudio científico antártico a través de dos de dos experimentos que hizo en 1905 y 1909. El primero se llamaba Le Francais y el segundo el Pau Quapá, porque Charcot era conocido por decir a menudo Pau Quapá, ¿por qué no? Es decir, le preguntaban ¿por qué hacer esto? Y él decía Pau Quapá, ¿por qué no? No. Y él se quedó en el sur de la Antártida, frente a América del Sur. Llevó a cabo estudios de meteorología, de geología, se le debe mucho. Y la tercera persona, esta abajo a la derecha, es Paul-Emile Victor. Paul-Emile Victor es un etnólogo que en los años 30 llevó a cabo dos viajes polares inéditos y, de hecho, bueno, lo siguió las trazas de Charcot. En 1947, Paul-Emile Victor convenció al gobierno francés para que Francia volviese a los polos. En Groenlandia, donde había llevado a cabo varios trabajos, pero además vuelve a la Antártida, donde no habíamos vuelto desde Jules du Mont-Jourville en enero de 1840. Lo que llevaba a Noruega a cuestionar la soberanía francesa en la Terre d'Élie, puesto que la soberanía proclamada sobre un espacio debe ser defendida con actividad en ese espacio. Y gracias a Paul-Emile Victor y sus hibernaciones, sus expediciones polares francesas, se llevaron a cabo estas expediciones y permitieron a Francia volver a la Antártida, primero en 1950, con la construcción de una estación que se llamaba Portmartin, utilizada durante dos hibernaciones en 1950 y 51. Y en enero de 1952 se declaró un incendio y se quemó totalmente, sin muertos y sin heridos, menos mal. Y luego Francia construyó la estación du Mont-Jourville en honor a la industria almirante en 1955-56, para contribuir al año geofísico internacional del 56-57, que tenía lugar a la sazón. A estas grandes figuras se añade Jean Malaurie, se celebra en los 99 años de Malaurie, un gran etnólogo al que se le debe mucho sobre el estudio de las poblaciones autóctonas y también en los espacios soviéticos, no solo en el sur, sino al norte, en el polo norte. Claude Laurius, al que pude conocer en mis jóvenes años de estudio, director de laboratorio en el que realicé mi tesis, fue la persona que creó en Francia esta ciencia de los casquetes polares, que nos permiten contar la historia del planeta y el impacto de los gases de efecto invernadero que tanto nos preocupan hoy en día. También hay exploradores, pongo un nombre, Jean-Louis Etienne, tal vez les suene, que fue el primer hombre que llegó al polo norte con autonomía total, con su trineo. También fue el organizador de una expedición extraordinaria en 1989, que atravesó la Antártida recorriendo 6.300 kilómetros con un trineo de perros. La mayor distancia que se puede recorrer en el mundo antártico iba acompañado de un británico, de un soviético, de un americano, de un japonés y de un chino. Fue un bello símbolo el que la Antártida sea una paz de ciencia y de paz, donde se trabaja juntos. Hablando de las bazas, creo que en Francia tenemos una adicional, que es una excelente comunidad científica que trabaja en todos los ámbitos de estudio que se puede encontrar en las regiones polares. No solo trabajan por disciplina, sino también de forma transversal. Y creo que esto está ligado a la forma en la que se ha organizado la investigación en nuestro país, donde más que crear un laboratorio que trabaje en los polos, en el que se encontrarán las diferentes ciencias polares, hay científicos que trabajan en los polos en laboratorios que no se interesan solo por los polos. Y como saben, la ciencia se apoya muy a menudo en los debates, en la cafetería, en torno a un café. Y es delante de un café con un compañero con el que no se habría debatido si no se hubiese estado en un laboratorio interdisciplinar. Es ahí como aparecen las grandes cosas. Pero tampoco razonamos en ámbito franco-francés. También trabajamos con colegas internacionales. Y las tres naciones con las que colaboramos sobre todo, con contratos que nos comprometen, son Alemania, en el Ártico, Italia, en la Antártida y Australia, con la que intercambiamos servicios, puesto que trabajamos en el mismo sector de la Antártida y toda la logística francesa organizada en la Antártida, parte de Australia. Con esta diapositiva repaso rápidamente el tipo de temas científicos que se abordan en Francia en las regiones polares. Pero creo que España, estoy seguro de que cubre más o menos el mismo espectro. Los grandes temas polares son tres grandes categorías. La primera es el estudio de la Tierra y del espacio. En las regiones polares se estudia la Tierra, su funcionamiento interno, el núcleo terrestre, las capas profundas, con estudios de sismología, de magnetismo. Son zonas que presentan muy poco ruido y dan muy buenas cualidades de medida. Es la geofísica. En la superficie está la glaciología. Evidentemente, cuando se está en las regiones polares, otra cosa no, pero agua sólida hay mucha, en diferentes formas. Nieve, hielo, el hielo de mar que cubre, por ejemplo, Groenlandia. Ahora, la glaciología tiene una gran tradición en Francia con todas las acciones relativas a esta ciencia. Más arriba está la atmósfera. Se trabaja también en la atmósfera muy particular de las regiones polares, donde hay una física particular, por ejemplo, la formación de lo que se llama el fórtex de la Antártida, que aísla las masas de aire y que corta ese aire del resto de la atmósfera y que lleva a una química muy particular que ha llevado a la formación del agujero de ozono que todos conocemos. Y ese agujero de ozono existe en la Antártida porque hay condiciones físicas muy particulares en esa atmósfera, además de condiciones químicas especiales. La oceanografía, por supuesto, el Ártico es un océano inmenso, rodeado de continentes, cuando se trabaja en el polo norte se trabaja también sobre el océano. Y la Antártida es al revés, es un continente grande como 25 veces Francia, más grande que Europa, rodeado de un inmenso océano que es el océano austral que conecta, el único océano que conecta a todos los océanos, Atlántico, Índico, Pacífico, sin barreras físicas, y donde se desarrollan corrientes extremadamente potentes que contribuyen al hecho de que la Antártida sea tan fría por la existencia de ese océano austral. Y más allá está la astronomía, las auroras boreales o australes que son las interacciones, el resultado de las interacciones de la radiación solar, las partículas de alta energía que nos envía el Sol y las moléculas de la alta atmósfera. Y astronomía porque cuando se trabaja en las regiones polares, en concreto en el alto, en la alta planicia Antártica, la noche permanente dura hasta cinco meses y por lo tanto durante cinco meses los astrónomos pueden fijarse en un planeta en formación, una estrella y estudiarlo durante cinco meses con una calidad de medida extraordinaria porque el aire es muy seco, porque están en altura y son condiciones ideales para la astronomía. Esto en cuanto a la primera gran categoría, Tierra y Espacio. La segunda gran categoría son las ciencias de lo vivo y en la región polar hay una biología y una ecología particular, animales, vegetales, que se han adaptado a ese entorno y que evidentemente sufren el cambio de su entorno, es un tema científico esencial, el comprender en qué medida estas especies son capaces de adaptarse a un clima que cambia, a una presión medioambiental cambiante, debida en gran parte a la actividad humana. También pongo biomedicina. Aquí no se trata de estudiar un animal que se ha desarrollado, que existe únicamente en estas regiones polares, el objeto es el ser humano. Más tarde mostraré algunas fotos de las estaciones, en concreto Concordia, compartida por Francia e Italia, es una de estas estaciones situada a 1.100 kilómetros de la costa, a más de 3.000 metros de altura, de altitud, y nos permite ir trabajando las misiones que tendrán lugar en el futuro en Marte para estudiar el comportamiento de los seres humanos en esas condiciones. En concreto hay 13 personas ahí, totalmente separadas del resto del mundo. Bueno, los últimos humanos que vieron fue el 7 de febrero, cuando salieron en avión, y volverán el 7 de noviembre. Estos 13 seres humanos no pueden recibir ayudas, solo cuentan sobre sí mismos, así que imagínense los mecanismos fisiológicos y psicológicos para que esa microsociedad funcione. La Agencia Espacial Europea se interesa mucho por este tipo de estudios y sigue haciéndolo. La última gran categoría son las ciencias humanas, diferentes de la biomedicina. Aquí en la Antártida hay pocos estudios, puesto que el humano nunca se ha instalado en el polo sur, nunca se han visto poblaciones humanas perennes en el Ártico, como saben. Bueno, ha vivido ocupaciones humanas desde hace milenios, y de hecho hoy en día hay como unos 3 millones de habitantes. Creo que 300.000 son auténticos autóctonos, poblaciones indígenas que viven desde hace miles de años ahí. Y evidentemente son objeto de estudio, es una forma de hablar, no solo para entender cómo se adaptaron a ese medio, cuáles son sus costumbres, sus relaciones con lo vivo, sus tradiciones, sino también cómo se adaptan o no a un entorno que se transforma, como sabemos, a una velocidad de vértigo. Hay un punto particular cuando hablamos de la ciencia francesa en los polos, son las observaciones a muy largo plazo. Tenemos esta cultura, de hecho no solo en los polos, que realmente está anclado en nuestras raíces científicas, consiste en estudiar los objetos durante el mayor tiempo posible y en espacios lo más amplio posibles. Tenemos la suerte de tener organismos de investigación que pueden invertir dinero para apoyar una investigación a largo plazo, a veces hacen falta 10, 15, 20 años de observación, antes de que finalmente un artículo científico se pueda publicar. Es bastante ingrato, pero a la vez estudiar algo tan complejo como la Tierra durante tanto tiempo es necesario. Estudiar las especies que viven ahí es necesario. Estas dos fotos ilustran esta particularidad en el contexto polar a la izquierda, un observatorio del magnetismo tomada en la estación Concordia. Esta persona un poco, está de hecho, está medio helada, a menos 50 grados con un magnetómetro que intenta medir muy cerca del polo magnético la evolución del campo magnético terrestre y sus interacciones con la actividad solar. Y en el ámbito de lo vivo hay una base de datos única en el mundo, porque se observan en la historia de la investigación, 27 especies de pájaros, 4 especies de mamíferos marinos, en 4 emplazamientos de estudio, en la Antártida y en la zona subantártica. Es una observación desde hace más de 50 años y entre estos objetos emblemáticos de estudio están evidentemente los pingüinos emperador que comenzaron a ser observados. Ahí es donde está la estación Jumont-Juaville y se descubrió que había miles de individuos que se reproducen al lado de la estación Jumont-Juaville, así que tenemos esa suerte increíble de ser la única nación en el mundo con una estación junto a un lugar donde miles y miles de especímenes viven y se reproducen. Es decir, los investigadores que trabajan sobre estos animales pueden ir a verlos por la mañana, volver a comer, volver por la tarde a verles. Está al lado, es extraordinario. Son los habitantes principales de la estación. Tenía, bueno, no quería mostrar muchas curvas, pero al menos mostrarles esta. Estamos muy orgullosos, no es solo el resultado de un trabajo francés, pero Francia contribuyó mucho. Es un trabajo europeo con unas 10 naciones participantes que consistió en llevar a cabo unas medidas profundas a través del glaciar sobre el que está construida la estación Concordia y se ha producido lo que se ve aquí, que es unos 10 centímetros de diámetro de tubo de hielo con todo el espesor del glaciar. Nos ha llevado como unos 8 años de estudio y estos 3.200 metros de espesor de hielo representan una historia de 800.000 años de la historia del planeta. Y aquí ven los resultados principales del estudio, de la composición de este hielo. En negro, nuestra capacidad para reproducir la temperatura en la que se formó la nieve antes de transformarse en hielo. Luego podremos hablar más de esto. Y en este gráfico a la derecha estamos a cero, estamos en tiempo presente, completamente a la izquierda estamos a menos 800.000 años y lo que muestra la temperatura Antártica es que hoy en día estamos en un clima caliente, la curva ha subido y cuando se a 600 metros de profundidad aquí abajo corresponde a hielo formado en el último máximo glaciar hace 20.000 años. La época en la que se podía ir a Inglaterra a las islas británicas a pie porque no existía el Canal de la Mancha. El nivel de los mares estaba 120 metros más abajo porque había inmensos glaciares en Canadá, en Escandinavia. Es una época en la que Europa en gran parte era una estepa árida como existe al norte de Siberia no eran los bosques atemperados que conocemos hoy en día. Y cuando vemos aquí el clima el último interglaciar hace 130.000 años tuvo una temperatura la Tierra en torno a unos 2-3 grados superior a hoy en día por razones astronómicas por la órbita de la Tierra alrededor del Sol luego podremos volver sobre ello. Si continuamos yendo hacia atrás vemos un clima frío un clima caliente un clima frío un clima caliente ocho ciclos climáticos de glaciaciones pero sobre todo esta muestra nos ha permitido viendo las evoluciones de la Antártica gracias a las pequeñas burbujas de aire que se forman en el hielo se extrae el contenido son cápsulas de atmósfera fósil se ha podido ver cuánto CO2 había cuánto metano también había otro gas de efecto invernadero en la atmósfera terrestre en este mismo periodo de 800.000 años las curvas creo que no hacen falta comentarios no requieren comentarios cuando hace calor hay muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera y cuando hace frío hay menos se ha podido llevar a cabo cálculos radioactivos que permiten evaluar el impacto de estas evoluciones naturales de los gases de efecto invernadero y llegamos a la conclusión de que la mitad de la amplitud de las variaciones de temperatura que vemos aquí son debidas a la evolución concomitante de los gases de efecto invernadero primera conclusión importante la segunda conclusión la tienen aquí a la derecha es la cantidad de gas carbónico que hay en la atmósfera hoy y aquí la cantidad de metano que hay hoy es evidente a ojos vista que nunca se había visto tal cantidad en los últimos 800.000 años esto muestra el impacto desde hace 150 años de la actividad humana en el medio ambiente estos trabajos en concreto los trabajos anteriores que hemos llevado a cabo con otros muestreos en concreto en Vladivostok con los soviéticos han servido de palanca para la formación del RIEC y las reflexiones que luego llevaron a los científicos a trabajar sobre el clima y a los políticos a ocuparse del tema para poner en marcha políticas de corrección otra ilustración de la ciencia que ha podido emerger de estos trabajos realizados por nuestros investigadores no es una curva es un gráfico un tanto extraño que voy a intentar explicar primero voy a localizarles geográficamente aquí en blanco está la isla Kerguelen una isla francesa situada a 52 grados sur del océano atlántico aquí la costa antártica y lo que se ve aquí es la trayectoria de uno de estos elefantes marinos que se reproduce en Kerguelen que luego atraviesa todo el océano austral para llegar a la costa antártica para alimentarse y este animal que vive en apnea caza pesca más bien sumergiéndose y llega hasta 1200 metros de profundidad es absolutamente extraordinario en apnea y lo que han hecho los científicos es ponerles en la cabeza un pequeño sensor no le molesta no le impide nadar y de hecho lo acaba perdiendo después de un año porque muda la piel cada año así que efectivamente se pierde ese sensor y hay una pequeña antena que conecta con un satélite que permite recuperar los datos cada vez que el animal va a la superficie y gracias a estos animales no solo se estudia su comportamiento se ve donde van a pescar pero además gracias a ellos se mide la temperatura del océano que atraviesan y vemos aquí en rojo corresponde a temperaturas más calientes en azul más frías y gracias a ellos distinguimos exactamente donde se posiciona el frente polar ahí está el contraste entre las temperaturas frías y calientes en el océano austral y vemos la estructura interna de la temperatura en el océano austral algo que habría costado una fortuna para lograrlo con un navío oceanográfico que hiciese esa misma trayectoria para medir las temperaturas así que Francia fue bastante pionera en la puesta en marcha de esta ciencia y hoy logramos con estos sensores en la cabeza de los elefantes marinos logramos medir muchos más parámetros por ejemplo la fluorescencia ante el animal nos informa de la densidad biológica en su estrategia de caza también le hemos puesto un pequeño radar que permite determinar cuando este animal pasa por debajo del hielo del mar ver cuál es el espesor de ese hielo es algo extraordinario en los próximos años las capacidades de medida que vamos a obtener con este animal van a aumentar voy a pasar aquí rápidamente vamos a evitar las diapositivas así muy de autobombo pero aquí vemos todo lo que ha hecho Francia con unos resultados comparativos llevado a cabo por Noruega comparando las diferentes naciones que trabajan en los polos en materia de publicaciones científicas y de citas Francia está muy bien posicionada perdón he ido muy rápido puesto que está estamos en el segundo puesto mundial en cuanto a impacto de las publicaciones científicas y estamos de hecho en el primer puesto mundial en cuanto a los estudios del ámbito subantártico así que son estudios de calidad que sirven a largo plazo última baza es el operador cuando se lleva a cabo investigación polar estamos en lugares en los que el común de los científicos no puede llegar solo no puede vivir solo necesita un organismo una estructura que va a hacer esta vida posible que va a garantizar la logística el mantenimiento de las infraestructuras y ese es el papel del instituto polar francés que es un organismo de estado que trabaja con el conjunto de universidades una de las características de este operador es llevar a hacer cada año una licitación al que responde cualquier científico en Francia sea cual sea su organismo de pertenencia este instituto es un organismo público con un estatus jurídico bastante particular que no creo que les interese realmente pero lo importante es decir que dependemos de dos ministerios el ministerio de investigación y el ministerio de asuntos exteriores puesto que el papel del instituto en parte consiste en asegurar la llegada de Francia a esas zonas estratégicas polares también dependemos de la administración de las tierras australes y antárticas francesas Tegadeli en concreto y tenemos el CNRS el centro nacional de estudios espaciales el instituto de ciencias oceánicas el instituto el comisariado de energía atómica y meteo france así que realmente tenemos bueno estas tutelas sorprendentes que administran todo un entramado el instituto tiene como primer papel el poner en marcha bueno poner en marcha y seleccionar proyectos científicos también tenemos que llevar los materiales los víveres el material personal la logística también mantenemos las estaciones de investigación también contratamos a mucho personal técnico que muchas veces son personal de la construcción con todo tipo de oficios incluso cocineros panaderos para alimentar a los científicos y luego además participamos en la concertación científica en los debates científicos a nivel internacional y hacemos divulgación científica así que tenemos un pliego de condiciones bien nutrido todo esto lo gestionamos desde Brest que es la sede en Bretaña del Instituto Polar Francés esta foto muestra la Rade de Brest abierta al océano Atlántico y bueno somos pocas personas unas 50 personas hacen funcionar esta maquinaria de forma permanente y unas 200 personas que van in situ sobre el terreno para gestionar las estaciones apoyamos unos 90 proyectos al año y enviamos desplegamos unos 350 científicos cada año en los espacios en los que trabajamos una ilustración geográfica donde está Francia activa en las regiones polares para la para la ciencia en el polo norte está aquí gestionamos una estación la estación Adipeb con Alemania desde 2003 está localizada en un en Nialesun en Svalbard en el archipiélago de Svalbard que pertenece a Noruega pero también aseguramos logística para ellos en Rusia es un poquito más complicado desde el 24 de febrero en Alaska en Canadá en Noruega en Suecia en Groenlandia así que los científicos franceses pueden trabajar en todos estos espacios en colaboración con el resto de naciones esta es una foto para ilustrar la ciudad científica de Nialesun al borde de un magnífico fiordo es un lugar en el que se observa prácticamente el mayor recalentamiento antártico hay un calentamiento de una media de 3 grados por década en invierno este fiordo se ha transformado enormemente antes estaba hace 30 años totalmente congelado en invierno y ahora en invierno se puede atravesar en barco ahora pasamos al hemisferio sur al océano Índico vemos aquí Madagascar la costa Antártica la isla de la Reunión y estas tres posesiones francesas que es el archipiélago José el archipiélago de Kerguelen y las islas Amsterdam y Saint Paul aquí el navío que garantiza el enlace la conexión desde la Reunión entre estos tres archipiélagos algunas ilustraciones fotográficas aquí hay una foto de José que ilustra bien este archipiélago archipiélago llamado el archipiélago del millón de pájaros porque estos puntos blancos y negros en esta playa realmente son pájaros hay decenas de miles solo en esta playa están en fase de reproducción muy fieles se encuentran las parejas se reproducen este espacio realmente es fantástico es conmovedor ver eso porque da la impresión al estar ahí de que lo humano el humano es el intruso en un planeta que está en su estado natural es un lugar en el que bueno hace unos 8 grados de media en verano y 4 grados en invierno unos 300 días de lluvia al año creo que un poquito más que Madrid así que es un lugar desde luego para que para que aún no le guste la lluvia aquí estamos en Kerguelen es un archipiélago muy complejo y es grande casi como Córcega y ahí es donde encontramos el mayor glaciar francés el Goss que constituye una forma de casquete y nuestro instituto gestiona unos 40 refugios distribuidos en este archipiélago de tal forma que los científicos pueden trabajar en los diferentes emplazamientos y una vez que el barco se ha ido hay que ser un buen caminante porque son unos 2 o 3 días de marcha con la mochila al hombro entre emplazamientos atravesando naturaleza virgen hace bastante frío 7 grados en verano 2 grados en invierno la característica aquí es el viento estamos a 50 grados latitud sur y hay viento constante a los que les gusta el viento hay que ir a Kergelen y aquí la isla de Ámsterdam estamos a 37 grados latitud sur no es muy polar pero resulta que estas islas están muy lejos de los continentes muy aisladas las más aisladas del mundo y hay especies específicas como el filica que es un árbol que solo se encuentra en la isla de Ámsterdam hay también bueno albatros entre otros albatros de Ámsterdam es una especie única que vive en esta isla y que se reproduce solo en esta isla aquí hace un poco más de calor más 12 grados así que a los que les guste más el calor mejor Ámsterdam y llegamos aquí a la Antártida son nuestros dos puntos de llegada principales no estamos donde trabaja España España trabaja esencialmente en la península Antártica frente a Argentina y Chile nosotros estamos del otro lado del lado de Australia con la estación Jumont-Juaville posicionada aquí la estación Robert-Guilla a 5 kilómetros de Jumont-Juaville que nos permite ir al continente y Concordia que está a 1100 kilómetros al interior de la tierra y como llegamos desde la ciudad de Aubart en Tasmania al sur de Australia o en Crychurch en Nueva Zelanda se utiliza un navío de habituallamiento a veces aviones para llegar a las estaciones costeras y luego se utiliza otro tipo de avión con hidrosquí para ir a Concordia por ejemplo y luego hay un convoy pesado de vehículos de cadena con trineos que va a recorrer varias veces al año el trayecto entre Dumont-Juaville y Concordia para llevar habituallamiento algunas ilustraciones fotográficas la estación Dumont-Juaville con el continente antártico esta inmensidad blanca el límite con el océano la isla de Petrel sobre la que se construyó la estación Dumont-Juaville en 1956 y el navío de habituallamiento que utilizamos para asegurar el viaje entre Australia y Dumont-Juaville la característica de Dumont-Juaville no son las temperaturas extremas porque de media menos 17 grados en invierno no es muy frío pero hay vientos extremadamente fuertes el récord de viento más fuerte a nivel del mar se midió en Dumont-Juaville a 320 kilómetros y regularmente hay ráfagas de 180-200 kilómetros aquí la última estación que gestionamos con Italia Concordia es bastante extraordinaria porque está en medio de la nada cuando se va en avión se sobrevuela la inmensidad blanca durante 3-4 horas y de pronto está a este punto en el medio de la nada se va con este tipo de avión que son aviones de la segunda guerra mundial un poco modificados para poder volar en estas condiciones aquí una foto ilustra estos convoyes terrestres cada puntito es un tractor muy pesado de más de 20 toneladas que va a tirar de cargas que van sobre trineos de decenas de toneladas y eso es lo que permite funcionar la estación Concordia cada año realmente aquí estamos en un lugar extremo menos 30 grados en verano hay que ir en verano entonces para el calor y de media en invierno menos 63 grados el récord observado es menos 84 hasta ahora al que le guste el frío hay que ir a Concordia voy a pasar rápido esto para mostrar bueno apoyamos 90 proyectos al año y muestra cómo se distribuyen entre la Antártica la Antártida en rojo las Islas Subantárticas en amarillo y el Antártico el Ártico perdón en azul más o menos equilibrado ahora voy terminando porque el tiempo va volando con los desafíos los desafíos para Francia creo que consisten en lograr que hay una nueva dinámica que se ponga en marcha al servicio de la ciencia de los polos porque estamos en inercia de un sistema puesto en marcha por Michel Rocard nuestro primer ministro de la época que fue el creador del Instituto Polar Francés y que está en el origen del protocolo de Madrid que declaró la Antártida tierra de paz y de ciencia reserva natural y una gran satisfacción ha sido lo que anunció antes Cristel el hecho de que Francia finalmente se ha dotado de una estrategia polar multisectorial de aquí a 10 años validada por el primer ministro ahora realmente estamos en la fase de negociación para los medios que van a invertirse de tal forma que esa estrategia sea posible uno de los elementos muy importantes de esta estrategia es lograr que otros operadores bueno refuercen al Instituto Polar puesto que en comparación internacional es lo que muestro con este gráfico de barras se ve aquí que no diga tonterías en azul el presupuesto en millones de euros de nuestro instituto bueno Italia ya tiene un presupuesto mayor y en verde el número de científicos así que intentamos hacer mucho con poco y si nos comparamos con Corea del Sur con Alemania con Inglaterra con Australia Francia se había descolgado en cuanto a medios así que esperamos que nos pongamos otra vez a la altura invertir los medios necesarios ya es el momento y seguramente lo sabremos en otoño sobre todo con el nuevo gobierno en cuanto al desafío importante es que los científicos que trabajan en los polos pueden tener medios oceanográficos Francia es el único país G7 que no tiene un navío oceanográfico capaz de trabajar en el hielo lo que es bastante chocante el único navío que tenemos con posibilidad de estar en un glaciar en el hielo es el Astrolab que es el que garantiza el habituallamiento no es de apoyo científico así que esperamos que con la nueva estrategia cambiaremos de herramienta e intentaremos hacer que este navío también se dedique a la ciencia y potencialmente Francia invertirá también en un navío oceanográfico capaz de trabajar en el hielo creo que no iré más lejos me paro aquí con esta magnífica foto de concordia que nos pone en ambiente un ambiente frío y le vamos bueno luego responderemos a las preguntas muchas gracias por su atención buenos días buenas tardes es un placer para mí estar aquí con ustedes pero mi francés está un poquito oxidado así que creo que es mejor para todos que continúe mi presentación en español voy a enfocar voy a enfocar mi presentación en mostraros un poco el tema de las exploraciones enfocadas principalmente a lo que yo trabajo pero también nombraremos el resto de actividades españolas y también en parte a los desafíos y en realidad es una una os quiero enseñar como una mirada al pasado climático de nuestro planeta que ya Jerome nos ha mostrado antes enseñándonos ese registro de hielo nos puede nos puede ayudar a comprender nuestro presente donde estamos y también para informar un poquito hacia donde vamos en el futuro las regiones polares que estamos aquí celebrando de alguna manera están muy lejos como bien ha mostrado Jerome pero la influencia de los cambios que ocurren en la Antártida o en el Ártico tienen efectos en nuestras costas y en nuestras vidas en zonas tropicales y en zonas templadas o sea que lo que pasa en la Antártida o lo que pasa en el Ártico no se queda en la Antártida en el Ártico igual que lo que pasa en el Trópico tampoco se queda en el Trópico y tiene su efecto en los polos aquí tenemos esto es porque los polos tienen un papel muy relevante en el sistema climático de nuestra Tierra y afectan entre otros el albedo terrestre del que ya ha comentado algo a Jerome también el intercambio entre el aire y el océano aquí tenemos zonas importantes de absorción del CO2 atmosférico como son aquí se muestra el océano austral pero también es verdad para el Ártico son zonas guardería de que generan todo el cril y el fitoplancton que luego también es muy importante para la productividad manida que también tiene consecuencias a nivel global y Jerome también ha hablado de que son zonas de este océano austral aquí que rodea toda la Antártida y que no tiene barreras continentales y además por el carácter frío de la Antártida son zonas donde se generan aguas profundas que luego circulan por todo el océano también se generan aguas profundas en Groenlandia estas aguas profundas son los motores de esta circulación oceánica y la circulación oceánica global es una de las formas que tiene el planeta para distribuir el calor para que son como un termostato de nuestro planeta y también son muy importantes a la hora de pensar en el nivel del mar cuando nosotros creamos un casquete de hielo un manto de hielo estamos reteniendo agua en ese hielo y los niveles del mar bajan eso ocurriría durante las épocas glaciares de las que hablaba Jerome mientras que durante las épocas cálidas de nuestro planeta se derrite el hielo y tiene como consecuencia si es un hielo continental el que suba el nivel del mar bueno estamos en una situación en que todos estamos muy conocedores de que hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en épocas preindustriales era de unos 280 partes por millón ahora estamos en 417 partes por millón la temperatura ha aumentado en una media de un grado hay zonas de la tierra que más hay zonas que menos la media es un grado pero también estamos calentando el océano y hemos ya aumentado el nivel del mar en unos 20 centímetros que principalmente ha sido por una expansión térmica al calentarse el océano aquí quiero poner en perspectiva de que esos cambios que estamos viendo es un poco también lo que mostraba Jerome son bastante rápidos son muy rápidos de hecho aquí tenemos la historia de los últimos 1700 años desde 1700 perdón hasta la actualidad esto es un registro de las de las concentraciones de CO2 en la atmósfera y vemos aquí he puesto la perspectiva de mi familia para que veáis que en muy poco tiempo veríamos con un aumento o de una curva plana más o menos un aumento bueno menos grande pero a partir de 1950 aproximadamente se dispara a una tasa de cambio que es enorme y este registro que ya ha mostrado Jerome es el registro de los testigos de hielo de la Antártida que aquí vemos exactamente lo mismo antes os había mostrado hasta los 1700 y vemos tal como os ha contado Jerome que los glaciares interglaciares de los últimos 800.000 años no tienen en ningún momento una concentración de CO2 en la atmósfera de más de 300 partes por millón o sea nos hemos superado con creces esa concentración y en la historia de la Tierra no se había visto en los últimos 800.000 años a ver bueno como consecuencia de todo este calentamiento global lo que estamos haciendo es perdiendo masa de nuestros casquetes en la Antártida aquí en la imagen se ve las zonas en rojos en naranjas y en oscuros donde se está perdiendo más más volumen principalmente en la parte occidental de la Antártida la península los Amundsen sí también en las zonas de la parte oriental aquí es donde tenemos la zona que hablaba Jerome Dumont d'Orville en la Tierra de Adélie estas zonas que se está perdiendo el casquete rápidamente es curioso cuando las contrastamos con zonas en las que también vemos y esto no es una medida de la temperatura del océano con los sensores que hablaba Jerome sino que esto es a través de satélites pero vemos que se ha calentado también el océano a una profundidad de unos 300 metros y que esas zonas frías que antes rodeaban mucho más la Antártida ahora hay zonas en las que se intruye hasta zonas cercas de la costa y justamente esas zonas son las que corresponden con las zonas donde estamos perdiendo más masa de hielo en los casquetes y eso es comprensible cuando vemos que si de repente pudiéramos levantar el hielo de la Antártida si lo quitáramos todo de golpe veríamos que la Antártida de hecho tiene este aspecto y tenemos una parte occidental que de hecho es un archipiélago mientras que la parte oriental es una parte grande continental pero en la donde también hay zonas en las que el océano tiene grandes entrantes y esas zonas son justamente donde vemos esta pérdida de los casquetes y esto tiene sentido porque si pensamos que estamos calentando la atmósfera el casquete sufre derrite por la superficie pero también si estamos calentando el océano ese océano llega a la base del casquete y lo derrite por su base con lo cual estamos aumentando la tasa en la que ese casquete se destruye esto nos lleva a que qué va a pasar con nuestros casquetes y esta es una de las grandes preguntas a las que nos enfrentamos uno de esos grandes desafíos a los que nos enfrentamos la antártida occidental tiene un equivalente aproximado de 4 metros de nivel de mar equivalente es decir si lo derretimos de golpe subiría más o menos 4 metros la antártida oriental tiene un equivalente a nivel del mar de unos 53 metros entonces tiene una capacidad de aumentar el nivel del mar tremendamente tiene un montón de hielo los espesores en la antártida de hielo son de 3 kilómetros sobre o sea son muchísimo espesor de hielo y todos los informes que estamos recibiendo tanto del panel intergobernamental del cambio climático de este año del 2022 como el reporte de los océanos y la criosfera en un cambio climático como un informe que acaba de publicar el Scientific Committee on Antarctic Research el SCAR sobre el cambio en el ambiente en la Antártida como el informe que publicó la International Cryosphere Climate Initiatives todos tienen en común que una de las grandes incertidumbres a las que nos enfrentamos es el saber qué va a pasar con estos casquetes en el futuro cómo van a reaccionar cómo se van a derretir cuándo con qué rapidez y cuál va a ser su efecto en el nivel del mar global aquí es una de estas gráficas que enseña aquí la concentración en la atmósfera aquí perdón no está el título pero esta es la temperatura aquí es un registro que es desde 1850 a 2300 y aquí tenemos la actualidad aquí tenemos la actualidad a ver si me pongo y todo lo demás hacia cara al futuro son proyecciones y lo que quiero que quede claro en esta figura es que hay un gran rango de proyecciones en ambos datos aquí tenemos el del CO2 atmosférico que hacia 2300 si seguimos políticas de mitigación como las del Acuerdo de París se queda en 400 partes por millón o menor y si seguimos por el escenario más pesimista el que no hacemos nada en absoluto aparte del 2100 podemos tener concentraciones de CO2 en la atmósfera de más de 1000 partes por millón en cuanto a temperaturas lo mismo tenemos los rangos porque ya habéis visto en el gráfico que ha enseñado Jérôme como las concentraciones de CO2 en la atmósfera están en paralelo con las temperaturas y en este caso tenemos que bueno si vamos por el camino más optimista en el que mitigamos nos quedamos a 1.5 grados centígrados para 2100 y también 2300 mientras que las temperaturas en 2100 podrían alcanzar 4 grados y en 2300 más de 6 grados bueno pues esto es un gran rango de temperaturas y de concentraciones de CO2 atmosférico y realmente lo que necesitamos para poder adaptarnos al cambio es tener un poco más de certidumbre en cómo van a ser estos cambios para ello lo que podemos hacer es mirar a épocas pasadas Jérôme ha enseñado el registro de los testigos de hielo esto es un gráfico complicado pero os voy a os voy a pasear por él aquí tenemos las proyecciones que os acabo de enseñar hacia futuro esto es el registro de hielo que hemos visto aquí el de temperaturas y aquí el de CO2 y aquí son nos hacemos una máquina del tiempo marcha atrás en el tiempo desde un millón de años hasta 60 millones de años y aquí es el registro climático de nuestro planeta en esos últimos 60 millones de años con temperaturas muy altas hacia 55 millones de años enfriamiento más enfriamiento y luego ya hacia esta época hasta que empezamos a retomar nosotros esta curva hacia el futuro y lo mismo concentraciones altas de CO2 una bajada en las concentraciones en general podemos este no más de 300 partes por millón aquí y un aumento grande en el futuro bueno como miramos al pasado como podemos ver esas épocas que había en el pasado y que nos pueden hacer de análogos aproximadamente o al menos informar la sensibilidad que tienen los casquetes de hielo cuando son expuestos a esas concentraciones de CO2 y de temperatura bueno pues tenemos los sedimentos marinos los testigos de hielo que conservan esas burbujas de gas no tenemos por un registro más antiguo de 800.000 aunque existe ahora el esfuerzo de encontrar el registro que nos lleve hasta un millón de años pero a partir de ahí tenemos que buscar la información de cómo era el clima en la tierra en el pasado y de cómo reaccionaban los casquetes mirando los sedimentos marinos y los sedimentos marinos lo que hacemos es bueno los recuperamos del fondo marino y tienen una serie de partículas en su interior que no voy a entrar en detalle pero están ahí os las muestro ahí que todas en conjunto nos pueden dar una idea de cómo eran las condiciones ambientales en el planeta en el momento en que se iban depositando esos sedimentos así de esta manera os voy a enseñar muy rápidamente lo que hemos aprendido y por ejemplo cuando nosotros miramos cómo era la Antártida en las épocas que eran muy cálidas temperaturas similares a las que tenemos en el escenario más pesimista es decir que no tomamos ninguna medida contra el cambio climático también con concentraciones de CO2 muy altas estas eran las condiciones hace 55 millones de años bueno lo que vemos en nuestros testigos de la Antártida es que tenemos polen que es equivalente a las familias de los baobabs de hoy y también encontramos polen de palmeras eso quiere decir que la Antártida no tenía hielo la Antártida era muy cálida de acuerdo sería así de cálida como la proyección de este escenario para 2300 el pesimista y de hecho habría zonas de la Antártida que podríamos considerar hoy mismo como paraísos tropicales serían sitios fantásticos para veranear cuando nos vamos un poco más hacia a ver ah sí espera cuando vamos a por ejemplo un un escenario intermedio de acuerdo ni el más pesimista ni el más optimista vamos a elegir por ejemplo 24 millones de años las expediciones que hicimos de hecho son datos que están son sedimentos que fueron recuperados en una perforación enfrente de la estación de Ormond de Irville o sea en tierras al lado de Adelie los sedimentos que tenemos nos enseñan que ya teníamos hielo ya no teníamos esa Antártida cálida teníamos hielo pero todavía conservábamos mucha vegetación sería un poco como por ejemplo lo que tenemos ahora en el sur de Chile en el Perito Moreno las temperaturas en este caso eran de más de 8 grados centígrados las concentraciones de CO2 oscilan entre los periodos glaciares e interglaciares entre 300 y 700 partes por millón si nos vamos a hace 3 millones de años esta es una época muy importante porque es la última vez es la última vez que nuestro planeta ha experimentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera que tenemos hoy los 400 partes por millón era una época en la que las concentraciones similares las temperaturas sin embargo eran un poco más elevadas a la actual el nivel del mar global tenía 20 metros los sedimentos nos enseñan claramente como a veces los casquetes avanzaban más de lo que los tenemos en la actualidad y sin embargo había épocas en los que los casquetes se derretían incluso colapsaban aquí hace 3 millones de años este modelo que está creado basándose en los datos proporcionados por el sondeo de sedimentos está el casquete occidental inexistente de acuerdo y algunas partes del casquete oriental por aquí también derretidas si os acordáis de las imágenes que os enseñaba de donde se estaba derritiendo el casquete ahora con mayor rapidez era en esta zona y también en alguna de estas zonas o sea que esto puede darnos una idea de cómo podría ser de tener unas condiciones más altas de las que tenemos ahora esto me lleva a que cuando vemos las proyecciones de subida de nivel del mar por ejemplo las que nos ha dado ahora el último informe del panel intergobernamental del cambio climático recientemente aquí tenemos los años de acuerdo y aquí tenemos los metros de nivel del mar tenemos dos proyecciones en este caso solamente la optimista es decir la que sigue los caminos de mitigación del acuerdo de París y la pesimista que es la que seguimos como estamos vemos que hay una gran divergencia estamos por aquí de acuerdo aquí todavía estamos sin divergir pero conforme nos alejamos hacia final de siglo y ya hacia 2300 la divergencia entre estos dos escenarios se hace mayor hacia 2100 las predicciones es que si seguimos el escenario perdón optimista tendríamos una subida de nivel del mar de un poco menos de medio metro mientras mantendríamos la temperatura del planeta por debajo de los dos grados mientras que por el escenario pesimista tendríamos casi un metro de subida a nivel del mar y las temperaturas mayores de dos de acuerdo lo que está claro de esta figura incluso teniendo en cuenta las incertidumbres que existen en esta divergencia es que en este camino en el de mitigación el cambio es mucho más manejable que en estos otros caminos el más epismista o cualquiera de los intermedios lo que necesitamos y uno de los desafíos que tenemos en la actualidad en esta temática es el que bueno como tenemos estas proyecciones tan inciertas sobre el cambio climático como afectará a los casquetes de hielo y a la subida al nivel del mar lo que necesitamos urgentemente para poder informar a las políticas de mitigación es saber cuánto hielo se va a deshacer qué rápido se va a deshacer porque estas líneas son lineares es como que se derrite progresivamente cuando nosotros sabemos por el registro geológico que a veces esto no es verdad sino que los cambios han sido no lineares para mejorar las predicciones en el futuro lo que hay que hacer es un esfuerzo no solo nacional no solo de cada uno de los países sino internacional para obtener más registros alrededor de la Antártida ahora tenemos registros que están calibrando los modelos principalmente en tres puntos mientras que en esta zona que si os acordáis es la zona que colapsa no tenemos grandes registros para poder calibrar los modelos y aquí es donde entra el a ver si cambia y aquí es donde entra la importancia de los proyectos y de los programas nacionales e internacionales que hay en la Antártida a nivel nacional nosotros en el en el programa español cortamos con varias infraestructuras que nos permiten no solo obtener registros paleoclimáticos sino también registros como los decía Gerón de los cambios en el océano los cambios en la biota en los ecosistemas marinos los cambios en los glaciares de la Antártida y eso lo hacemos a través de nuestras infraestructuras el sistema español lo que tiene es la agencia de investigación emite convocatorias para que se presenten proyectos eso lo hace cada año y cada año hay una actividad en la Antártida en proyectos tanto de tierra como marinos los proyectos marinos por supuesto tienen lugar a bordo de los buques el biospérides es nuestro buque polar tiene capacidad es una tiene un refuerzo en su estructura para poder romper hielos pero no es un rompehielos y a veces también ha bajado a la Antártida el salmiento de Gabo Boa que no tiene una capacidad polar estos buques aparte de facilitar las investigaciones que se realizan en la Antártida también se ocupan de hacer operaciones logísticas porque también son los que dan soporte a nuestras bases como ahora os enseñaré hace poco se ha anunciado de que ya está en construcción el nuevo buque de investigación polar que se va a llamar Odón de Buen que es el fundador del Instituto Español de Oceanografía y que también tendrá estará reforzado para trabajar en aguas polares este barco en principio tendría que estar disponible en unos tres años cuando nuestros buques no nos pueden dar los datos que nosotros necesitamos porque son buques que a lo mejor no alcanzan la profundidad debajo del subsuelo marino que necesitamos para obtener nuestros datos también España participa en programas internacionales y esto es muy importante en la investigación polar la investigación polar es crucial la colaboración y la coordinación que existe entre todos los países que operamos en la Antártida entonces uno de los programas internacionales en el que participa tanto España como Francia es el International Ocean Discovery Program que opera por todo el mundo o sea no solo en las zonas polares sino por todo el mundo pero que en la última década ha hecho cuatro expediciones en la Antártida y también el International Continental Program tipo el ANGRIEL Program que ya está extinto y este fue una colaboración internacional pero de varios países estas son las bases españolas aquí tenemos las islas Shetland del Sur nuestro barco transita desde Chile desde Chile en Punta Arenas o desde Ushuaia a las islas Shetland y en Livingstone es donde está situada la base Juan Carlos I que la tenemos en esta foto y en la isla de Excepción está la base Gabriel de Castilla además tenemos un campamento que es el campamento Bayers que está en la península de Bayers también en la isla Livingstone estas infraestructuras lo que nos permiten es hacer el tipo de investigación que se hace por la comunidad española es similar a la que comentaba Jerome para la francesa tanto el estudio de la evolución de los glaciares en estas en estas islas también hay un monitoreo constante de la de la actividad volcánica en discepción ya que es una isla volcánica se hacen estudios de biología se hacen estudios de líquenes la Antártida no tiene árboles ninguno pero sí que tiene musgos y líquenes esos son los trabajos de biología junto con el estudio de pingüineras etc lo que sí que está claro es que los desafíos que tenemos hoy en día en la investigación antártica el que os he enseñado es el de saber qué pasa con los casquetes polares y cómo pueden afectar el nivel del mar pero también tenemos otros desafíos como por ejemplo la acidificación del océano que está teniendo lugar a nivel global también en la Antártida y que por lo tanto está afectando a esas guarderías que os comentaba al principio de la presentación y que tiene una implicación para toda la cadena trófica también tenemos el 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 challenge de mantener protegidas las áreas hay un gran un gran esfuerzo a nivel internacional para que todas esas esas guarderías me parece que ha sido Cristel que lo ha nombrado que lo ha nombrado en su presentación está habiendo un gran esfuerzo para crear las áreas protegidas marinas que en cierta manera protejan esos ambientes pero sí que es verdad que como os comentaba los esfuerzos nacionales son muy importantes de cada nación pero se requiere de una colaboración internacional para poder abordar los grandes desafíos que tenemos para la sociedad realmente en este contexto en este contexto es muy importante el trabajo que se realiza dentro del Scientific Committee on Antarctic Research que tiene una serie de programas científicos y también una serie de grupos de expertos y de acción que son grupos que están enfocados a unos objetivos específicos y estos grandes programas de investigación están dedicados a geociencias a ciencias de la vida ciencias físicas y también ciencias sociales y humanidades como también apuntaba Jerome en la actualidad el SCAR tiene tres programas de investigación que son el INSTAN las inestabilidades y los puntos de inflexión en la Antártida también tiene ANCLIM que es un programa que es cuyo objetivo es integrar la ciencia para poder informar los cambios que se dan en la Antártida y en el océano austral y también el programa ANTAICON que es el que está integrando la ciencia para poder informar las políticas de conservación entonces bueno son muy importantes aquí es donde se inician estos programas se desarrolla se coordina la investigación que hacemos muchos de nosotros a nivel nacional y para concluir lo que me gustaría dejar como mensaje es que los cambios que están experimentando la Antártida tanto el de pérdida de masa del casquete la acidificación el calentamiento del océano todos estos cambios están ocurriendo a una tasa a una rapidez que no no es no se ve en el registro geológico ya lo habéis visto en esa gráfica del registro de los de los testigos de hielo en el que realmente tenemos tenemos los glaciares y los interglaciares siguiendo una tónica natural normal pero de repente el cambio no solo es que ocurra sino es que ocurre asintóticamente a gran velocidad yo creo que este es uno de los grandes desafíos y por eso es por lo que ahora la comunidad internacional y desde el SCAR también se está promoviendo es el que vuelva a haber un año internacional polar en el que todos los países unen fuerzas para abordar cuestiones muy específicas que nos permitan dar mensajes que permitan reducir esa incertidumbre pero bueno pero urge reducir esa incertidumbre y la ciencia va despacio o sea que también es una obligación de todos nosotros como sociedad el tomar las medidas para que podamos mantener las temperaturas en el rango que tenemos en el acuerdo del país y con esto termino muchas gracias aplausos hola me oyen bien si bueno muchísimas gracias la verdad ha sido fantástica las dos conferencias para llevarnos un poquito a todo lo que se está haciendo en la antártida muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno la verdad es que es increíble lo que está haciendo la ciencia española y francesa en la antártida y es muy preocupante las conclusiones a las que están llegando tanto por un lado estudiando lo que ha pasado con el en el pasado en el hielo como lo que ha pasado en los océanos esa antártida con palmeras y con baobabs realmente impacta y asusta un poco entonces yo les iba a preguntar la primera pregunta que tenía era ¿por qué es importante investigar en los polos? yo creo que ha quedado clarísimo el por qué es importante pero quizás ahora la pregunta que me sale es ¿y qué podemos hacer para que resulta que vamos camino hemos superado ya esos 400 partículas por millón que había hace 3 millones de años y ya teníamos 20 metros más en el nivel del mar que tenemos ahora que imaginemos lo que puede ser España o Francia con 20 metros menos en la costa 20 metros menos de ciudades enteras que prácticamente desaparecerían entonces bueno yo creo que para traerlo un poco a nuestra ¿qué estamos haciendo tan mal como para que este pueda ser lo que nos espera de aquí a un futuro no demasiado lejano no sé Jerón por ejemplo y luego o bueno o Carlota ¿me oís? sí bueno a ver ¿qué estamos haciendo mal? esto es una pregunta difícil a ver yo creo que lo que urge es que hay dos dos maneras ¿no? tenemos en el acuerdo de París marca un un objetivo que habría que cumplir y es el mantener las temperaturas de este planeta por debajo de los dos grados y mejor a 1.5 grados habréis visto en la curva como ese escenario parece que aunque aumenta el sistema ya tiene una inercia el sistema ya hemos emitido mucho CO2 en la atmósfera ese CO2 queda en la atmósfera durante mucho tiempo unos 100 años entonces va a haber una inercia en el sistema lo importante es que logremos mantener el cambio en ese escenario optimista que os mostraba en la curva entonces bueno ahí tenemos las reuniones del COP que hablábamos antes con Jerome antes de las cumbres del clima que bueno ahí es donde los gobiernos se comprometen a hacer unos cambios que si fueran implementados pues bueno mejoraría por otro lado está pues lo que pueden hacer empresas que ya estamos viendo que hay muchas empresas que de hecho no están esperando a que les venga una orden gobernamental y que ya están cambiando sus prácticas y también nuestros propios hábitos de la sociedad entonces yo diría que lo que estamos haciendo mal no sé si es lo que estamos haciendo lo que deberíamos hacer bien es mantener ese cambio reducirlo al máximo pues Jerón a ver cómo lo cómo lo conseguimos muchas gracias una pregunta difícil de hecho veo dos respuestas la primera es que es el papel del científico es el de orientar al ciudadano y a los que toman decisiones tenemos que reducir la incertidumbre efectivamente es decir lograr que las curvas mostradas por Carlota donde vemos una amplitud enorme una divergencia enorme eso es por la incertidumbre de no saber cuánto vamos cuánto CO2 vamos a lanzar a la atmósfera pero además no sabemos qué va a ocurrir cuando lancemos el CO2 y para eso hay que entender trabajar juntos trabajar juntos en concreto para que Europa juegue un papel muy importante en esta coordinación porque Europa trabajando junta hace mucho mucho más que la simple suma de las naciones europeas y en diferentes temas hemos hablado mucho del nivel del mar pero no solo hay que saber que la cantidad de energía acumulada en la tierra porque hemos añadido gases de efecto invernadero 90% de esa energía hoy está almacenada en el océano es decir que cuando hablamos de más un grado es la parte que vemos en la superficie el océano ha almacenado el 90% de esa energía de ese 90% 70% está almacenado por el océano austral en torno a la Antártida no sabemos cuánto tiempo va a durar este almacenamiento no sabemos si la energía adicional que vamos a añadir al sistema va a ser captada en parte por ese océano austral o si en un momento dado no solo ya no captará sino que empiece a soltar esa energía en el sistema y entonces son preguntas científicas a las que no tenemos respuestas para tener respuestas hay que ir a estudiar entender comprender los mecanismos que llevan a eso tenemos la suerte de que el océano absorbe una parte del CO2 que emite el ser humano el océano austral juega un papel muy importante absorbe una gran parte del gas carbónico absorbido por los océanos mundiales también durante cuánto tiempo durante cuánto tiempo seguirá prestándonos ese servicio tal vez en un momento dado la evolución del gas carbónico y antes he mostrado algunas diapositivas las explicaciones que tenemos en otros parámetros es que si ese gas ese gas carbónico venía del fondo del océano austral así que sabemos que de forma natural eso se produce y potencialmente se va a producir en el futuro por lo tanto tenemos de wildcard es decir cosas inquietantes que se añaden a lo que hemos dicho y el trabajo del investigador es mejorar los conocimientos indicar al ciudadano a los que toman decisiones por dónde avanzar dicho esto hemos creado una impresión en la de que no sabemos suficiente esperemos y no es así porque vemos y lo vemos con las curvas de Carlota hay un sistema climático que tiene una dinámica monstruosa es un petrolero que entra en un puerto a toda velocidad y el motor había que haberlo cortado antes así que cuanto más esperemos más sabemos que cuando lleguemos al puerto chocaremos con fuerza y por lo tanto no hay que esperar a las conclusiones de los científicos para actuar el tipo de acontecimiento que tenemos hoy el evento que celebramos hoy hace parte de nuestro trabajo que es difundir la información divulgar sensibilizar para que las diferentes generaciones en concreto la que ha conocido las 30 gloriosas los 30 gloriosos nosotros mismos nuestros hijos nuestros nietos se den cuenta de lo que hay en juego y que no digan bueno esperaremos al final de la guerra de Ucrania no no podemos esperar no podemos permitirnos ese lujo hay que actuar ya y efectivamente cada uno a nuestro nivel tiene que actuar y los políticos tienen que comprometerse evidentemente hablábamos antes en una entrevista sobre las grandes elecciones políticas que es lo que tiene que guiar a nuestras sociedades tal y como lo hemos hecho hasta ahora es producir crecimiento es claro cada vez que un político abre la boca aparece la palabra crecimiento porque todo es crecimiento hoy tal vez habría que tener otro indicador que es el estado del planeta hacia qué estado vamos no es fácil responder a estas preguntas pero creo que son esfuerzos colectivos y políticos que tenemos que llevar a cabo para ir hacia ese tipo de cambio una cosa que es un desafío para avanzar como ahora comentaba Jerome en estas incertidumbres el esfuerzo que hay que hacer a nivel internacional para por parte de los científicos para aportar los datos necesarios para reducir estas incertidumbres pero esto no es tan sencillo porque estamos hablando de trabajar en unas zonas que son verdaderamente hostiles Jerome os enseñaba los el viento que hay en la zona de Adelie hay mucho hielo hay zonas yo os mostraba un mapa en el que habían zonas que no se habían explorado todavía pero es que hay algunas que no se han explorado todavía porque no se pueden acceder fácilmente entonces este esfuerzo a nivel internacional requiere de un aparato logístico muy importante realmente tanto en el Ártico como en la Antártida entonces también es un aspecto que requiere de la colaboración realmente la verdad es que sí que cuando conoces yo tú he tenido la suerte de participar en una campaña polar en la Antártida gracias al Comité Polar Español y la logística y la infraestructura y hablas del esfuerzo de los países y también el esfuerzo de los científicos que se van durante meses y meses incluso muchos invernan allí vamos que están meses de oscuridad total alejados absolutamente de todo pase lo que pase en sus países incluso una guerra como ha ocurrido ahora en Ucrania que había científicos polares en la Antártida que no podían regresar porque su país estaba en guerra y bueno precisamente estos días al hilo de lo que decía de la importancia de las decisiones políticas se celebra se ha estado celebrando creo que hoy terminaban las reuniones del tratado antártico en Alemania y ha habido sus más y sus menos y sus tensiones precisamente en torno al tema de la guerra y el tratado antártico que bueno creo que lo habéis mencionado así un poco de pasada pero vamos que es fundamental porque es lo que rige que desde en plena guerra fría se aprobó y rige que sea un continente en la Antártida para la ciencia y no para la militarización y para la explotación comercial de sus muchos minerales etcétera cosa que no ocurre con el Ártico donde también ha habido sus más y sus menos entonces me gustaría que me contaréis un poquito vuestras impresiones sobre lo que es el tratado antártico y si creéis que conflictos como el que está ahora mismo sobre el tapete pues podrían poner en riesgo ese consenso internacional que ha habido hasta ahora Carlota Bueno hasta ahora el tratado antártico ha sido fundamental en 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 todo el mantener en la Antártida para la investigación y la ciencia como tú lo dices también a través del comité de protección ambiental entonces bueno realmente es un es un es un foro en el que es admirable la cantidad de consenso que se llega a crear porque todas las decisiones que se toman es por consenso por ejemplo en la creación de áreas protegidas marinas tienen que ser todos los países que den acuerdo a que se cree un área en un sitio una región específica yo creo que está claro que tensiones como la que tenemos hoy en día va a afectar lo que habrá que ver es 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 una pregunta muy difícil porque tampoco tengo una bola de cristal de lo que va a pasar en el tratado pero pero realmente pues es lógico que haya afectado a una a la reunión que están teniendo ahora en Berlín ¿no? esperemos que que todo vuelva a su cauce porque realmente son discusiones en las que se ve no sé hay mucha rivalidad por ejemplo entre Chile y Argentina y sin embargo se sientan en la mesa del tratado antártico y todos reman en una dirección común y para un bien común y realmente es una zona de es una manera de gobernanza que sería muy muy beneficioso que fuera aplicada otros foros pero bueno no sé lo que pasará creo que la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto muy fuerte en la reunión del tratado en Berlín de hecho ha habido una acción fuerte de varias delegaciones nacionales que han bueno han interpelado a la delegación rusa y salieron abandonando la sala lo que ha sido una auténtica algo inédito en la historia del tratado lo que encuentro inquietante es que he podido participar en varias reuniones del tratado antártico en 2018 por primera vez en Buenos Aires y el consenso bueno se torció en concreto por China no tanto sobre el fondo sino en la forma es decir que China que hoy está en vías de establecer un nuevo orden mundial cuestiona el hecho de que sigamos en un orden mundial dictado por Occidente aprovecha del tratado antártico pero dice no en el siglo XXI ya no son los Estados Unidos ni Europa los que dictan como tienen que ocurrir las cosas es China y lo vemos lo hemos visto en las reuniones con oposiciones en detalles y se veía claramente que era una posición realmente de principios era un pulso para mostrar que China decide así que las bazas para la Antártida en el futuro son reformas que hay que llevar a cabo pero solo pueden ser por consenso si una nación no quiere no avanzamos y por lo tanto vamos a tener que poner sentar a China a la mesa de negociación para tener en cuenta esta realidad que es el orden mundial está cambiando hay una evolución todo el mundo lo constata China pesa en el orden mundial así que escuchar esta reivindicación y llevarlos a una forma de bueno de raciocinio que vaya más allá de los intereses nacionales y las reflexiones filosóficas se trata de trabajar juntos no hay otra lección hay que trabajar juntos nos centrando mucho en la Antártida pero por otro lado está el Ártico ahora mismo en qué zona es más preocupante la situación en la Antártida o en el Ártico respecto al calentamiento que hay y cómo puede afectar al resto del planeta creo que es difícil decir si es uno u otro o que es uno y no otro para el nivel del mar claramente la Antártida realmente es el punto caliente en el que se va a jugar el futuro de los niveles el nivel de los mares en cuanto a la energía el CO2 almacenados la Antártida también pero para los europeos lo que ocurre en el Ártico es extremadamente importante porque condiciona en parte la meteorología que vivimos en España en Francia porque los mecanismos de desaparición del hielo del mar en verano cambian las corrientes atmosféricas y lleva a lo que vivimos hoy en día en algunos inviernos llega aire siberiano y decimos sí vale pero también al mismo tiempo en Groenlandia se observa en febrero temperaturas positivas lo inédito lo nunca visto así que hay intercambios que se hacen entre un sistema que normalmente está compartimentado el aire ártico por un lado y el aire atemperado en otro y esa frontera invisible al ojo desnudo está empezando a romperse probablemente en vínculo con el hecho de que hay menos hielo de mar en el Ártico y esos intercambios de calor o de frío perturban a las sociedades en Denver hace unos días en el medio de Estados Unidos estaban a 30 grados y de 36 horas más tarde tuvieron nieve menos 2 grados cosas inéditas como digo y esto bueno es verdad que es un impacto muy inmediato pero es cierto que el funcionamiento de las sociedades se altera de forma visible y el Ártico también tiene que ver con los recursos de pesca puesto que vemos con el calentamiento climático hoy especies de peces que vivían en el Atlántico y hoy antes mostraba el Fjord de Anialesund a 79 grados de latitud norte se empieza a ver peces que normalmente viven en el Atlántico Norte y que empiezan a competir con peces que vivían tradicionalmente en el entorno helado así que toda la economía de la pesca también se va a transformar también se están ahora publicando artículos en los que se ve una disminución en la en la fuerza que tiene la circulación oceánica en el hemisferio norte y eso también puede contribuir junto con los cambios en la en la circulación atmosférica el el intercambio de calor entre entonces bueno esto está probablemente relacionado como en la zona sur de Groenlandia también es una de las zonas donde se forman estas aguas profundas que son motores de esta circulación oceánica y puede que estén relacionados con eso o sea que eso es una cosa que lo notaremos a nivel europeo mucho mucho antes que a lo mejor los efectos que estén ocurriendo en la Tartida y bueno ya para terminar sí que me gustaría saber qué proyectos de colaboración hay entre el programa polar y el instituto polar francés y el programa polar español si hay colaboración entre los científicos de uno y otro si compartís infraestructuras cómo cómo es esa colaboración Carlota ha mencionado las colaboraciones notables que van más allá del marco Francia-España en torno al estudio de los sedimentos con los programas que ha mencionado ella los sedimentos profundos cuando se trata de la ciencia más geociencias en el continente antártico o ártico el estudio de lo vivo hay poca conexión por el momento y creo que esto tiene que ver con que no trabajamos en los mismos sectores es decir la ciencia española está muy concentrada en torno a la península lo hemos visto en las localizaciones con las islas Shetland del sur Francia por nuestro lado está del otro lado de la Antártida es decir hay muchos miles de kilómetros entre ambos entonces no hay una logística común no es fácil al mismo tiempo desde luego intercambiamos datos hay científicos que trabajan juntos por ejemplo en el estudio de los bueno de los pingüinos hay pingüinos que se desplazan de Tegadeli a otras zonas antárticas yo he trabajado mucho con Antonio Quesada que es el director del programa Polar y que ahora es el chairman el presidente del comité de los operadores nacionales un gran orgullo para España que es una persona admirable y creo que hay muchas lecciones que sacar de unos y otros y en concreto admiro lo que ha provocado España en concreto gracias a Antonio que con otras naciones ha puesto en marcha un sistema en la península Antártica es un sistema parter de intercambio de servicios con unidades de cuenta y con ese sistema se optimiza la logística de cada nación España con Ucrania con otras naciones de tal forma que los navíos los aviones puedan intercambiarse bueno moverse entre puntos para intercambio de servicios y eso favorece a cada programa nacional Antártico es bueno así se lo he dicho a Antonio es un trabajo extraordinario y me hubiese gustado que nos hubiésemos podido inspirar en este modelo generado por España para ponerlo en marcha en otros sectores de la Antártida donde hay otro intercambio de servicios nosotros trabajamos mucho con Australia por ejemplo con Corea del Sur con China con Estados Unidos con Nueva Zelanda tendríamos que poner en marcha este tipo de sistema bueno a ver por nuestro por nuestro lado desde luego hay colaboraciones a nivel personal entre científicos nosotros de hecho llevamos en el espérides llevamos llevando las últimas tres campañas a científicos franceses con nosotros pero bueno yo creo que un marco en el que sí que hay colaboración entre Francia España y todos los otros países por supuesto son en estos programas científicos del SCAR Francia por supuesto es uno de los países que están en el SCAR desde su comienzo y todos estos programas es una comunidad totalmente internacional no solo europea sino de otros países y Francia se activa igual que es la comunidad española yo creo que ahí es un punto de encuentro para colaboraciones futuras y el intercambio de infraestructuras estoy totalmente de acuerdo es generalmente te estás estudiando una zona y generalmente haces intercambio con las zonas que te interesan pero también es una oportunidad nosotros hemos intentado trabajar con el Astrolab compañeros nuestros han trabajado con el Marion Dufresne en una transecta entre Australia y la tierra de Wilkes o sea no es yo creo que se puede desarrollar mucho más como Jérôme dice pero está ahí y realmente SCAR es un buen germen también bueno pues creo que por desgracia se nos acaba el tiempo podríamos seguir aquí hablando podría yo seguir y bueno imagino que ustedes escuchando más tiempo pero es que ya se nos ha acabado el tiempo así que quedémonos con ese mensaje de que o por lo menos es lo que me ha quedado que estamos transformando cosas en la Antártida pero lo que estamos haciendo también nos va a repercutir a nosotros o sea que está a 10.000 kilómetros pero en el fondo no está tan lejos así que bueno vayamos a ello y pongámonos en marcha para intentar que no tengamos esos 20 metros más de nuestras costas muchísimas gracias por haber venido a todos muchísimas gracias al Instituto Francés a Jérôme y a Carleta por estar aquí muchísimas gracias gracias gracias